Hola mi carita preciata En el video de hoy os traigo por primera vez en todo mi canal Un unboxing con ropita de Shane Así que apoyarlo con un super like Si queréis más así Y quiero que sepas que justo cuando te suscribas Por el poder que me toca en make up, make up, skin care, skin care ASMR, ASMR y amor propio Chas, chas, Kardashian estás Y te pongo brilli, brilli para que brilles aún más Absolutamente todo lo que sale en este video Como este body, esto pendiente, este maquillaje E incluida yo, es de Shane Déjame saber por los comentarios si te miramos esta tienda Ya voy a empezar a relajarte con Mouth Sounds Mientras te voy mostrando las diferentes prendas Corte publicitario Dejaros caerte que el tutorial de este maquillaje Que está por mi cuenta de Instagram Donde aparezco igual que por aquí Como rayadamente ¿Por qué me rayo la mente? Dentro Buildy El primer outfit trata de un pantalón Campana Moradito Con una camiseta rosa Que dice Take a break Porque hay que pillarse de vez en cuando Un descansito Agarré estos cinturones con colores básicos Y decidí ponerme mi favorito que fue este blanco Es un poco fino pero la calidad es excelente 10 de 10 Ay, y con este look estoy hecha toda una Barbie Y no sé qué opinas al respecto Pero diría que el rosa es mi color Bueno, 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 bueno Y las zapas son una maravilla Y como veis hay dos cordones Uno marroncito Y otro blanco Hay que meterlos por el mismo agujero De esta forma Y así hacer el lacito Y así es como quedaría ¿Qué os parece? Así fue como llegué a la casa del videógrafo Que le contraté Y me dejé por ahí los billeticos Para grabar este video Así que deseo con todo mi corazón De que le deis muchísimo, muchísimo amor Me divertí un montón Desfilando como una modelo superstar Y lo di todo para deslumbrar Y el próximo outfit Es un look súper básico Pero imprescindible Unos pantalones vaqueros Una camiseta blanca Un cinturón Para mostrar la cinturita Y quedas ¡Vete! Abroché la cremallera Y me puse los botoncitos Y ahora ya sí el cinturón Que según yo queda muy elegante Y hace que la camiseta como es blanca Al igual que el cinturón Pues que resalte un poquito más Además para que no quedase tan soso Me puse por encima como una chaquetilla de cuadros Y acargado Por aquí me podéis ver Abriendo la bolsita donde vino Y mirad que vintage La tela es gruesa y abrigadora Y eso me raquete con quistón Viene con estos botones en las mangas Que te los puedes poner O dejarlos Dale como están Y en mi caso Me desabroché un poco la parte delantera Y bueno Ya me la quité Y Kardashians Si os está resultando Amén a la edición Eso Eso sí que he sido yo ¡Bravo! ¡Viva mi culito repingón! Y ahora el mismo outfit Pero sin la chaquetilla Lo puedes combinar Con diferentes tipos de jerseys O también con algún top básico Y de todas maneras Va a quedar súper bien Como por ejemplo Este suete rosa Con margaritas 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 Por eso me gustan Me gustan más Como me quedan los colores Y emotivos Y apreciar el detalle Con el que enfocaba Esta pedazo de cámara Me descojono Y de todo lo que he mostrado Esta ha sido la sudadera Que más me he puesto Por lo calientita que es Que es como térmica La amé Porque es demasiado suave Y te la puedes poner Con cualquier cosa de diario Y tenía altas expectativas Con la siguiente sudadera Que también es Con la temática De café en azulita Aunque en realidad Yo no tomo café Pero me gusta Con mucho azúcar Soy una mujer dulzona De color Creo que me convence Más esta Aunque como me queda Demasiado grande Me quedo con la otra Ambos los ositos Me parecen demasiado Achuchables Y por eso Escogí este otro Y si habéis sido Súper observadores Os habréis dado cuenta De que nunca suelo usar Ropa de color negro Y es porque Tengo dos perritos Que se llaman Titan y Tiny Y pues ambos Son de pelo blanco Y sueltan mucho Pero con mucho pelo Y por eso Me salís ver Con colores Más bien claritos Y mirad Lo bien que queda Este top de punto Que está tan bien hecho Y pasamos Al siguiente modelito Que es un matching set Que me hace un cuerpazo A lo Shakira Este fue uno De mis looks favoritos Aunque la tela Es fina Y no abriga mucho Pero eso sí Se siente suave Y no molesta Es bien ajustado Al cuerpo Y lo combine Con estas cuñas blancas Para que me quedara Así de perrísimo Zas Que te cautivo Con este looking En un pliplas Shakira Shakira Takatakata Ale Camino para que vean Mis sensuales grupas Y Te como Y para completarlo Le añadí Este bolsito A lo paquete Creo que le da El flow de cartas Y aquí es lo que tenemos Vino con este pequeño Monedero circular Y así es como se ve Os convence Además Se puede hacer más grande O más pequeño Que fantasía Porque me encanta Ponérmelo así Y tú eres de las que te pones El bolso cruzado O a un lado Y por dentro Y por dentro No hay mucho que enseñar Pero bueno Más o menos Para que te haga la idea No viene con ningún Bolsito por dentro Pero igual se ve bonito Después Una camiseta Larga Para andar por la casa De la Karol G Una de mis cantantes Favoritas Junto con Farina Larga 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 Y tus cantantes Favoritas ¿Cuáles son? Déjamelo saber Por los comentarios Tú no eres bebesita Tú eres bebesota Mirad que bella En este tono nude Tan cute Y te seduzco Con la pose Que hizo la Rose Mientras le pintaba El DiCaprio En el barco de Titanic Que mona Que estaba Por favor Y ya para terminar Un top que me haga Bien de pichamen Y unos pantalones Recatados Porque esta es la regla De oro Tanto para el maquillaje Como para la ropa Sombra potente Labios inocentes Los pantalones Tenían estos detalles Florales Que me encantaron Pero no me gustó Tanto que fueran Tan rectos Por así decirlo Porque era como Que el culete Te lo aplanaban Pero bueno Este top maravilloso Da una buena forma Al pecho Y queda espectacular Y también me puse El cinturón marroncita Horrible Pero para ir a la iglesia A confesarte De tus pecados Queda perfecto Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya resultado Súper relajante Y os mando Un besazo enorme De buenas noches Os deseo Lo mejorcito Lo mejorcito Lo mejorcito Y espero que tengáis Un sueño profundo Y reparador Nos vemos En mi próximo video Bye bye Chau! Chau!